¿Qué tal? Soy Edgar Arenas, autor del libro Invirtiendo y Entendiendo. Mucha gente que está fuera de la esfera del ámbito bursátil del mercado de valor se pregunta ¿en qué invierten las personas que se dedican a esto? ¿en qué invierte Edgar Arenas? Bueno, pues el proceso de inversión es una curva de aprendizaje que además es de muy largo plazo. Hoy yo invierto de forma muy diferente a como invertía hace 20 años que yo empecé a dedicarme en esto. El proceso ha ido madurando, he ido encontrando además opciones de inversión que no existían cuando yo iba concluyendo la carrera de economía y que hoy existen. Además, todos los días el mercado de valores global se va robusteciendo con nuevos activos que además en el último año nos han ido vinculando a nuevas oportunidades que van de la mano, por ejemplo, de robótica, de inteligencia artificial. Y por ahí me arrancaría yo un poco. Yo en los últimos meses he encontrado en fondos de inversión cotizados, que son también llamados dentro del argot ETFs, la oportunidad de vincularme a sectores que en el futuro presentan dinámicas de consumo muy interesantes. El confinamiento, todo esto que hemos vivido en el último año, ha permitido que la parte de tecnología vinculada al comercio electrónico se robustezca. Ahí empresas como Alibaba, como Amazon, como Microsoft, bueno, han hecho una labor muy interesante y me gusta mucho este sector para poder invertir. También me encanta el sector de las energías novedosas, renovables, como el caso, por ejemplo, de litio, en donde también me parece que a través de un ETF se pueden encontrar oportunidades interesantes al rendimiento de este título llamado LIT. Ha sido bastante competitivo en el último medio año. Y también, bueno, siempre una parte de mi cartera de valores, de la cartera de valores de todo mundo, debe de tener un componente de deuda, donde los bonos gubernamentales de corto plazo, a través de un fondo de inversión de deuda con calificación triple A, siempre están dentro de mi horizonte en instrumentos de inversión, porque uno no sabe lo que puede ocurrir en el futuro cercano, algún imprevisto, algo que en donde tengamos dinero y en donde la liquidez nos permita pues no estarnos comiendo las uñas, ¿verdad? Así que bueno, es un poquito en lo que yo en este momento creo se puede invertir. A mí me ha funcionado en lo particular, cada inversión es diferente. Yo les aconsejo que antes de tomar una decisión en materia de inversión, se acerquen con un especialista y que les ayude a vincular sus características, sus horizontes de inversión, sus necesidades con él o los instrumentos que más acoplen a ellas. Así que bueno, soy Edgar Arenas y me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. Hasta pronto. ¡Gracias!